hola qué tal nombre es jesús campo dice bienvenidos a un nuevo vídeo mis amigos amigos cómo están qué pasa que hay de nuevo pues aquí les comparto este vídeo de lo que fue la fiesta de san bartolo en batacosa ayer 21 octubre del 2023 se dio a cabo este estas fiestas tradicionales batacosa entonces les grabé a como pude como saben muchos estoy operado pero fui al pasito como anduve despacio pues y pues no traía carga en el celular para grabar bastante pero grabé a como pude poquito entonces para compartirles lo bonito que se puso por aquellos lados demasiada gente demasiados puestos amenizaron los sonoreños del compa tico éxito total de los viejones la neta que muy padre muy padre todo ahí les grabé a como pude y no les quito más su tiempo y denle like si les gustó el vídeo ahí para los que no fueron ahí van a ver un poquito de lo que fue saludazos y bonito día para todos nos vemos en un próximo vídeo mis amigos ya andamos agarrando fuerza de vuelta los que nos vemos en un próximo vídeo y 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 lo que te di, yo te recuerdo también, más fuerte, que polinera se me quita, en vivir pensando en ti, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado neto, pienso en ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.